Gracias, baby. De nada, baby. Entonces, si canabista... Quizás algo que no conozcan. Que no lo sé. Yo no sé. Es que como papá es extraordinario, la verdad. Es que yo no pude haber... A pesar de la situación en la que estamos nosotros como hijos, no pude haber pedido mejor papá que el que tengo. Después de que Gabriel terminó su proceso inicial del tratamiento, hicieron causa común. Se confabularon los dos para insistir en adquirir a Akira, que yo no quería que hubiesen mascotas. Cuando yo crecí tenía mascotas, y siempre las responsabilidades y además después el sufrimiento cuando faltan. Pero ganaron. Y yo les hice firmar un contrato a los dos. Con reglas. Esa parte del pueblo no la sabe. Esa parte del pueblo no la sabe. Para el cuidado de Akira y la limpieza, la higiene, todas las cosas. Y ambos firmaron el contrato. Y lo han incumplido. No tanto como el contrato que ha incumplido Luma, pero han incumplido bastante. No. Cero. Eso fue fácil. A coro. No, por lo menos a mí la política es un mundo que me gusta verlo desde la perspectiva que estoy ahora. O sea, siendo el hijo de papá. Pero estando dentro de la política, no. Sí creo que puedo ayudar al pueblo de otras maneras que no sea política. O sea, a través de la política. Gabriel siempre ha tenido inclinación de tener como que su propio espacio, su propio negocio, tener creatividad para algo que él quiera desarrollar. En el caso de Sofía, es el tema de la privacidad. Más que todo, ¿verdad? Gabriel también es muy privado, pero es el tema de haber crecido bajo esa lupa de ser figura pública, tanto yo como obviamente Grisel en estos procesos. Pero por razones distintas. Yo creo que eso... Y nada, que Sofía está estudiando ciencias naturales, Gabriel tiene interés en comunicaciones. Así que han escogido otras cosas y a mí me alegra. No, estar en la papeleta, pero voy a estar de primera dama. En enero 2. Muy bien. Y ahí me encargaré de bregar con unos asuntitos que yo creo que son bien importantes. Yo entiendo que la oficina de la primera dama se ha quedado un poco rezagada siendo una oficina que tiene tantas facultades para impulsar el programa, para apoyar agencias, por ejemplo, apoyar a la procuradora de la mujer, adelantar esos casos, insistir en que se den las ayudas necesarias, buscar programas para la mujer trabajadora, no solamente las jefas de familia, mujeres que tienen una familia tradicional y se ven limitadas, en tener recursos del Estado que le cargan su calidad de vida. Programas quizás pasados que fueron muy buenos, restablecerlos, por ejemplo, el programa que tenía titigándara de leer y sueña, era hermoso. Era enseñar a estos niños, de verdad, lo que es la importancia de la lectura, ayudar a los padres, darles las herramientas para que por las noches tengan un libro y puedan leerle a sus hijos. Yo creo que eso es fundamental, porque las destrezas se están desagando. Pues estamos emocionados, por lo menos yo estoy emocionada, por poder votar, por poder ejercer ese derecho. En el tema de cómo fue la inscripción, nosotros nos inscribimos hace como dos años, así que no tuvimos más de tres. Nosotros nos inscribimos, sí, yo creo que... Después de las últimas elecciones, como un año después de eso, nos inscribimos. Así que no tuvimos que pasar por el proceso de la fila y la mala tensión. Aún así fue un poquito, o sea, se nos hizo un poco complicado, porque aunque llegamos a las oficinas y ya no había nadie, solamente estaban los funcionarios. Los funcionarios, pues sí se demoró bastante, éramos solamente tres personas, mi primo Joaquín, Sofía y yo. Y se tardó, o sea, aún así se tardó bastante. La verdad es que yo desde el 2012 siempre había querido votar, de hecho, nosotros hicimos cuando... En el 2012 hay una foto de nosotros depositando la papeleta, ¿sabes? Es algo que queremos hacer. Y yo por lo menos en el 2012 acerca de Sofía, acerca de también. Sí, aunque no votaban, siempre me acompañaban al colegio en el momento que la prensa y ahí una foto, en cada elección donde estamos todos juntos frente a la urna depositando y después entonces pues Griselva a su colegio vota y entonces, pero ellos se quedaban con las ganas. En esta ocasión, no podemos hacer la foto. Compromiso. Pero vas a poder ir a votar. Así es igual. Yo me siento orgulloso de Gabriel y Sofía y lo que representa a su generación. Recuerda que Gabriel y Sofía pertenecen a una generación que tuvo que pasar por Irma, María, temblores, pandemia, educación a distancia, el verano del 19. y es la generación de la crisis, ¿verdad? De la quiebra del país, de la falta de acceso a muchos servicios y la verdad es que cuando ellos me comentan sobre sus amistades y los retos que enfrentan diariamente, ambos están en la Universidad de Puerto Rico, pues esos son elementos en donde cuando uno ve menos acceso a currículos, menos acceso a profesores, no es la vivencia que yo había tenido. Así que para mí es la oportunidad que ellos dibujen el país que quieren. Otras generaciones tuvieron otras oportunidades, pero además que ha ayudado también a que Gabriel y Sofía y su generación están inspirando a sus abuelos, a sus padres desde otro contexto para que también cambien y le den la oportunidad a ellos para un cambio y es algo que es una transformación histórica del país de la que estamos participando y ellos van a ser parte de eso. Yo a la edad que tienen ellos ahora ni pensaba en política ni en políticos, nada. Y da mucho placer ver como no solamente ellos están no solo en la cuestión chévere de mira este TikTok, mira esto, cuánto están diciendo qué cómico, lo otro, sino que se adentran en los problemas y tratan de entender cuáles son las mejores soluciones para eso. eso no necesariamente ocurría antes, aunque es una generación que ha pasado por todo lo que ha hecho Juan, nuestra vivencia con ellos todos ha sido de aprendizaje también, porque a veces son el Cádiz o el Sofía los que nos envían un video y dicen mira pero oye esto y esto y preguntan y yo pienso que ellos reflejan la mayor cantidad de los jóvenes del país que lo demostraron en esa inscripción que hicieron antes del 21 de septiembre haciendo las filas entusiasmados porque realmente no es votar por votar no es votar por una fiebre yo pienso que ellos reflejan al igual que las 16 amigas que tiene Sofía los 10 amigos que tiene Gaby son una generación que entiende y que quieren buscar algo mejor así que en ese sentido yo me siento súper orgullosa de ellos dos y de poder aprender y tenerlos aquí vivir con ellos eso y entender las necesidades que tienen los jóvenes también yo quiero que tengan oportunidades en Puerto Rico y tengo amistades y personas que conozco y que he conocido durante este proceso de campaña de tener que despedirse de sus hijos de sus nietos porque no encontraron oportunidades aquí y se van yo quiero que ellos tengan la oportunidad de quedarse en Puerto Rico y no verse obligados ni forzados a abandonar su país y eso también le da una dimensión muy personal al proceso de cómo queremos cambiar a Puerto Rico y que ellos tengan la oportunidad de tener el país que se merecen eso pues nos quitaron el piso de las piezas pero obviamente como somos una familia bien unida también con mucha comunicación y pudimos superarlo somos en ese sentido a pesar de la carga de los rechazos nosotros no cualificábamos para ninguna ayuda nuestra familia que es bastante unida por ambas partes estaba ahí nos apoyaba la gente nos apoyaba nos veía le preguntaban a Juan mira mis oraciones con túnel etcétera así que eso nos dio el apoyo que pensábamos que se nos había ido ese fue para nosotros el reto más grande Gabriel apenas tenía 12 años Sofía tenía 9 añitos Sofía nosotros yo estuve 45 días hospitalizada con Gabriel que yo me quedaba allí a veces Juan estaba en medio de la campaña y sí pues también me sustituía yo venía aquí me tiraba el piso a llorar y al otro día de nuevo para el hospital pero Sofía se tuvo que mudar con mi hermana en ese periodo porque tenía clases porque tenía que ir a la escuela etcétera así que mi hermana se encargó de ella y eso hizo que Sofía creciera en su madurez por eso tú ves a Sofía hoy que es la más seria la más pausada la más cuidadosa Sofía creció y ese crecimiento también nos dio un alivio en términos de la política bueno en mi caso las presiones políticas la persecución la difamación yo trabajo en el gobierno llevo 23 años trabajando en el gobierno es un puesto de confianza eso quiere decir que es de fácil remoción pero a través de las distintas administraciones populares PNP me ha mantenido ahí por mis méritos y a pesar de eso siguen trayendo situaciones que si yo trabajo ahí que si saquenme de ahí y esos son para mi los retos más grandes porque a fin de cuentas es no poder escuchar a esas personas que de frente a mi me digan esas cosas y yo poder responder el resto del país sabe quien soy yo sabe lo que yo hago sabe como yo trabajo sabe las razones por las cuales he pasado por todas las administraciones y es por mis méritos porque se hace el trabajo sale el trabajo no hay señalamiento pero para mi ese es de los retos más grandes Grisel lo describió correctamente el momento más duro fue el proceso de Gabriel crecimos como familia nos unimos más como familia aprendimos mucho de Gabriel la manera que él manejó su proceso afortunadamente está saludable está sano las oraciones llegaron y también nos dio una gran dosis de humildad porque como dice Grisel pues las personas nos mostraron tanto cariño tanto afecto tanto respeto tanto apoyo gente que no nos conocía obviamente yo siendo figura pública pero pero aún así todavía hoy los otros días yo fui al gimnasio con Gabriel y un señor se me acerca y me dice ¿cómo sigue su hijo? perdóname que le pregunte pero lo he visto por aquí quería saber y yo bueno mi hijo está muy bien está saludable es él y lo señalo Gabriel está midiéndose el pie y él lo miró y me dijo yo pensé que era su entrenador personal le dije a Gabriel no vuelves conmigo a gimnasio en mi caso yo soy la figura política soy la figura pública y a veces uno teme el que ni Gabriel ni Sofía ni Grisel optaron por esto me han acompañado en este proceso como parte de la familia como nos hemos acompañado mutuamente cada cual en los retos en los retos que hemos enfrentado pero pero son en ocasiones objetos de 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 ataques y por lo tanto son víctimas colaterales de una función y de una vocación que yo tengo con el país recuerdo que en el proceso de la pasada campaña Gabriel le escribieron por las redes sociales tu papá tan independentista y te llevó a curar el cáncer a los Estados Unidos lo cual es falso se atendió aquí en el pediátrico que alguien se tomara la molestia de escribirle a un adolescente algo que tiene que ver con su salud un proceso muy duro que él pasó en ocasiones uno dice caramba ¿y por qué? yo todavía en esa etapa pues dicen ¿por qué esta persona no escribe esto? le quiero contestar y no sé no le contesten porque los que no nos conocen escriben cosas así pues mira uno le pichea lo doloroso de esos procesos es cuando la gente algunos políticos candidatos ahora mismo en ese momento ¿qué pasó Gabriel? nos enviaban sus oraciones y todo y yo sé que eran amigos periodistas en prensa etcétera que hemos tenido momentos familiares o sea hemos estado juntos en actividades nos hemos conocido y que de repente vienen cosas que saben que no son ciertas bueno eso es lo doloroso no es que los enoja porque al final yo los perdono allá ellos con su conciencia porque sé que en el fondo no son así sé que en el fondo lo que están haciendo lo están haciendo por otro motivo pero eso duele eso no enoja eso duele y eso no es justo ni para él ni para él ni para mí ni para Juan ni para cualquiera o sea nosotros no nos atreveríamos a hacer cosas como como esas con cualquier otro candidato en el caso de Grisel particularmente en el proceso de la divulgación del chat fue mencionada y para nosotros resulta chocante que en este momento actualmente personas que participaron en ese intercambio en donde básicamente estaban diciendo hay que votar a la esposa de Juan de Armado para nombrar un PNP por el hecho de ser mi esposa esas personas están en posiciones de alto nivel en la campaña política de Jennifer González están ocupando espacios de opinión en distintos foros y uno dice caramba la verdad es que hay hay maldad porque alguna de esas personas incluso conocían profesionalmente a Grisel doloroso pero no nos detiene y no nos desenfoca simplemente bueno porque lo otro es mucho más exacto o sea estos son se pueden contar con un huevo de la mano el resto del país es tanto y tanto que él tiene a todo eso pero que uno tenga el privilegio de ver que los hijos le enseñan a uno a tan corta edad es algo para mí verdad de mucha satisfacción así que hemos aprendido de los dos algo algo que yo he aprendido de mi mamá y mi papá es que no o sea por más malas que estén las cosas tú no puedes echar para atrás tienes que seguir adelante si te caes te levantas y lo sigues y bueno algo que aplico en mi día a día ¿sabes? hay momentos difíciles pero ese único momento difícil o esos momentos difíciles nos pueden opacar todos los otros buenos momentos que he tenido o que sé que han tenido mi familia si tú quieres algo tienes que trabajar por eso tienes que esforzarte tienes que buscar la manera tienes que moverte como dijo Gabriel seguirlo no echarte para atrás si lo quieres haz que lo consigas o sea consíguelo y puedo decir que estoy orgullosa de mis padres de todo lo que me han enseñado me han enseñado a ser una mujer independiente a trabajar por lo que quiero a ser honesta a ser sensible de todo lo que soy es por ello no no tengo un sueño de vivir en la fortaleza ¿sabes? yo estoy cómodo en mi casa me gusta mi casa y y el que mi papá gane y que el 2 de enero nos tengamos que mudar para la fortaleza pues no es algo que me haga ilusión lo que sí me hace ilusión de verle es que mi papá saque el país de donde está ahora mismo que es un boquete bien grande y eso es lo más que yo quiero lo de la fortaleza eso es material ya yo tengo mi casa y estoy cómoda aquí esta kira no sé si nos podemos llevar la kira para la fortaleza no sé cuánta o sea no sé cómo funciona eso allí no sé si va a haber más gente aquí estamos nosotros cuatro solamente con nuestra privacidad estoy segura que allí no va a haber tanta privacidad la seguridad pero si es por unos al Puerto Rico y esa es la única condición pues ni modo o sea por el país lo que sea y pues nosotros tenemos que mudar las fortalezas por el bien del país para estar allí para dar un mejor servicio al pueblo a la gente estar cerca de las oficinas para hacer esas llamadas a la hora que tengamos que hacer lo vamos a hacer y estamos dispuestos a esa vuelta no lo veo como algo que nos dañe al contrario porque nosotros somos bien unidos y nuestro o sea no importa el casco o el carro como decía ayer es el hogar este es el hogar y nosotros no importa donde estemos somos un hogar estemos en la fortaleza estemos aquí estemos en la calle siempre que estemos juntos va a ser nuestro hogar que no tenga mayores presiones acá a nivel del hogar que logremos que el país salga a votar que esas manifestaciones en las redes sociales se conviertan en votos y que podamos darle al país eventualmente el día 6 esa esperanza que tanto se está esperando pero sobre estas elecciones vamos a votar pensando en quien va a administrar el país y no en si somos independentistas estadistas populares cualquier ideal que tengas de tu país no votes por eso en estas elecciones vota por el candidato creo que de verdad te está dando unas buenas propuestas para mejorar el país en el que vives diariamente no es en el país en el que vives cuatro años cuando votas no es en las promesas que te hacen los partidos que no las cumplen y que se ha demostrado que no las cumplen durante muchos años que hay evidencias que hay pruebas que hay videos que hay entrevistas en las que dicen unas cosas y cuando tienen el poder hacen otras y nada eso voten por papi yo no podría hacer lo que hago ni haber logrado lo que he logrado si no es por el apoyo de Grisel de Sofía de Gabriel no hubiese podido son para mi en sus distintas personalidades y espacios que ocupamos como miembros de esta unidad familiar son un ancla primero porque me mantienen enfocado en lo que es verdaderamente importante y segundo porque porque me inspiran a que lo que uno está haciendo con sacrificado pueda hacer por momento es algo que vale la pena y de nuevo yo yo me siento bien orgulloso de ser parte de esta familia y no cambiaría yo estoy realmente satisfecho con la forma en que me han apoyado me han ayudado y sé que lo han hecho a costos personales de ellos en ocasiones igualmente me han enseñado en esos apoyos que nos debemos y nos tenemos los cuatro cada vez que alguien ha pasado por algún proceso no solamente de mi como figura política pública pero Grisel en su espacio profesional Sofía en su espacio personal Gabriel en su espacio personal y de salud siempre nos hemos tenido un apoyo como si fuéramos uno solo y y la verdad es que eso para mí ha sido fundamental yo estoy convencido que esta va a ser una elección histórica y por fin estamos escribiendo una nueva y gloriosa página en la historia de Puerto Rico ser parte de eso sin importar lo que ocurre el 5 de noviembre yo voy a seguir adelante hasta lograr lo que es un objetivo mayor que es el bienestar del pueblo de Puerto Rico así que y y todo ese tiempo y todas esas verdad esas elecciones o momentos que yo he estado en la vida política ha sido un escalón que me ha ayudado a mí a aprender me ha ayudado a mí a crecer me ha ayudado incluso a madurar en términos personales y y ahora estamos viendo por fin los frutos de de todo ese proceso en donde por primera vez no solamente en las pasadas elecciones se logra ese apoyo masivo sino que en estas elecciones se presenta un nuevo escenario con una alianza cosa que nunca antes se había hecho políticamente en Puerto Rico entre dos partidos distintos haber participado en ese proceso de diálogo y tener desprendimiento mutuo ambas organizaciones y poner a Puerto Rico primero ser parte de ese proceso es algo extraordinario y verlo ahora con lo que va a ocurrir confío en las elecciones del 5 de noviembre yo creo que es como un nuevo comienzo y por lo tanto ni un paso atrás el 6 de noviembre el 6 de noviembre